La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3.653 de La Fantástica. Sorteo autorizado produce suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario Apuestas Permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 5088. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Tuvemos la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo de la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota el número 5. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota el número 0. 25-50. 25-50 es el número ganador de la noche de hoy, 22 de febrero del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con ese número. Y saludamos muy especialmente a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Sicuco en el departamento de Bolívar. No se pierdan un próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.